Bueno, cuando están descendiendo los pilotos, porque se va a hacer un minuto de silencio en memoria de quien nos dejó hace muy poco tiempo. Hace muy poquito tiempo se nos fue Armando Nenins y Cale, aquel que tuviera una vasta trayectoria como piloto de automóviles de competición, empezando por el TC del Oeste, el Bonaerense, el Turismo Carretera, el Turismo 4000 Argentino, en el Procar, donde fue su última casa. Uno lo recuerda a Nenins, cariñosamente, como se lo conocía, nacido el 24 de julio de 1950, que debutó allá por 1986 en el Turismo Carretera, en Buenos Aires, llegando a la posición número 24, que tuvo un excelente, un vueltón en Rafaela, con aquel Chevrolet, y que también alguna vez corrió con Torino, pero ¿sabe qué? El motor era Chevrolet, y él era fana de Chevrolet, y tenemos un gratísimo recuerdo, y siempre estará presente el querido Nenins y Cale. El Chevrolet, como usted mismo lo había bautizado, o el Toriné, en aquellas transmisiones. Hombre que, dedicado a la industria panaderil, y además de eso, un gran baterista de jazz. Un gran baterista, un gran músico. En una de las fiestas de la categoría, bueno, lo hicieron tocar, fue con su banda, hablamos de la categoría del Procar, ¿no? Un gran tipo, que siempre mostró lo bueno que puede ser el aprendizaje en las categorías zonales, porque pasó, como bien lo decías, por el TC del Oeste y por el TC Bonarense, para llegar luego al Turismo Carretera, y mostrar que en aquel momento, sin hacer toda esta escala que hoy hay que hacer con el TC Pista Mouras y demás, se podía correr en la ruta y mostrar todo lo que se había aprendido. Bueno, y justamente van a poner el auto que corrieran en el centro de la cinta asfáltica, lo están acomodando, aquella Kupechevi, que en Buenos Aires creo que uno le dio una de las alegrías, porque él compartía amistad, y seguramente lo tendrá muy presente, hablo de Edgardo Frisler, a esa Kupechevi se subía Otto, y en Buenos Aires terminaban ganando en el trazado número 8. Aquí está, aquí está el presidente, y aquí está esta flamante Kupechevrolet, como reza en la parte de la trompa San Miguel, al cual representó por todos los autódromos del país donde él estaba presente, desde aquella vez cuando yo lo vi correr, que hoy lo nombraba, el trazado de la bota, cuando aparecía con ese tan número 1, bien grandote, Chevrolet, Celeste y Blanco, hablamos del TC del Oeste, y se viene el minuto de silencio, si está presente la familia, parte de la familia del querido Nenín. Así es, en lo último tiempo, compartiendo con Ferrón lo que era ese binomio, ahí está, el auto en esa posición, casi a 45 grados, en el centro de la cinta asfáltica, el equipo y la familia que posan justamente ahí en ese lugar, la cámara que los estará mostrando de frente, así que ya los estaremos viendo, por ahora es la cámara aérea, el dron que nos muestra justamente ese auto número 44, con ese La 15 tan especial para un hincha fanático y demostrado de Chevrolet, que toda la vida defendió a la marca y también lo hizo, como bien lo decías, con un Torino en otra etapa. Bien, estamos con Cristian Nianko, está Adrián Ciosi, y dale Cristian, te escucho. Bueno muchachos, estamos acá en la grilla, en la recta principal de esta primera final de la clase A, en este gran premio, Armando Sicale, en homenaje a este gran piloto, a esta gran persona que nos ha dejado hace poco tiempo atrás, le vamos a rendir un homenaje, el presidente de la categoría, Adrián Ciosi, le va a entregar un reconocimiento a la familia, está su binomio, Guillermo Ferrón, aquí está el auto, la Chevy, que con tanto sacrificio armó, Armando para poder correr este año en la clase A del Procar 4000. Adrián, momento emotivo, momento en el que vas a hacer entrega de este trofeo a la familia y también a Guille Ferrón. Bueno, buenos días para todos, difícil momento que me toca en este momento estar, hoy me viene hasta acá, al lado del auto, junto a Guillermo, junto a su familia, en donde a él le gustaba, el autódromo, la recta principal, una alargada, con Guille corriendo, su binomio, su auto acá, en la leyenda, en la trompa, que habla de su homenaje, y la categoría no puede ser menos, y le quiero entregar este trofeo a la familia. Para recordarlo siempre, un piloto que nos había elegido, y no solo un auto, había formado un equipo bastante grande para el año próximo, pero bueno, el humilde homenaje de parte de toda la familia del Procar 4000, para Armando, para Lenín, Cicale, que hoy no está entre nosotros, pero el espíritu de él está acá hoy, junto a Guillermo y su familia, disfrutando del Procar 4000. Gracias. Muy bien, ahí hacemos entrega de trofeo, en homenaje a Armando Cicale. Bueno, ¿quién quiere...? A ver. Solo agradecer a la categoría, Adrián, a todos los pilotos por lo que están haciendo, por rendir este homenaje a mi papá, que saben lo que era para él, que era su pasión. Sí, su vida. Logró todos sus sueños en la parte deportiva, familiar, comercial, la verdad que fue siempre en busca, siempre nos dijo, hagan, equivóquense. Y nada, estamos acá, despidiéndolo al viejo, que sabemos que era el lugar que a él le encantaba estar. Nada más. Sí, 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 va a estar siempre acá, dando vueltas él, porque era el lugar donde lo hacía feliz, toda su vida. El automovilismo lo hacía feliz. Así que nada, agradecer, agradecer este homenaje, que la verdad que, nada, la verdad que es muchísimo, para nosotros es muchísimo, vale un montón. Muy bien, chicos, ahí pasaban los familiares de Armando Sicales. Guille, algunas palabras, me imagino un momento difícil, pero bueno, es lo que hay que hacer. El mejor homenaje es correr y poner el auto en pista, Guille. Por supuesto, es el mejor homenaje que le vamos a hacer a Armando, que yo siento que sigue estando a lado mío, que seguimos charlando. No está físicamente, pero va a estar siempre conmigo. Gracias, Guille. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer ahora un minuto de silencio. Señores, se viene el gran premio Armando Sicales. Minuto de silencio. El aplauso, el reconocimiento, el recuerdo siempre entre nosotros. Hablamos de Armando Nenín Sicales, sus familiares, sus hijos, que están aquí con nosotros. El saludo y el respeto a su familia por siempre, Armando Nenín Sicales, que nos dejó hace muy poquito, pero sigue presente. Sí, señor, cómo no va a estar presente alguien que dejó su legado en esta categoría y lo ha hecho también en las distintas categorías, donde formó parte siempre con esa pasión tan vigente por el automovilismo, que lo hizo siempre ser protagonista y correr hasta el último minuto de sus días. Hasta el último minuto de sus días. Ahí estamos, ya se está corriendo el auto de Ferron, lo están sacando justamente a un costado. La larga fila de protagonistas de la clase B del Procar 4000, que se pondrá en marcha entonces con esta final en instantes nada más. Una vez que se corra el auto de Sicale y Ferron y que la pick-up haga justamente su movimiento para dar inicio a la vuelta previa, les damos a conocer el ordenamiento de partida. Así es, la lucha trascendental. ¿Qué tal, señoras y señores, amigas, amigos de Velo Sports? Estamos a través de YouTube, a través de Internet. El saludo al querido José Papín Velasco, que está en su hogar junto a su familia compartiendo esta transmisión. A toda la gente que se ha sumado a lo que es esta cobertura que estamos llevando acá en este último fin de semana para la categoría del Procar, hay movimientos precompetitivos. Les recordamos Damián Covatti, el grandote, está con el Forfalcon del Mada competición. El equipo regente de Oscar Carci, Covatti con la mecánica de Juan Villamayor y Miguel Seferino López. En lo que es el chasis aparece el auto negro y naranja en la primera línea. Desde la segunda está el Chevrolet de Luciano Trevian, el Lucho Trevian, el Quilmeño. Se está acomodando también Jorgito Gargaglioni, un histórico, aparece el Nicobion 2 con el auto número 46. Qué presentación Alejandro, muy buena presentación para todos los pilotos. Así es, han trabajado y mucho a lo largo de esta temporada para presentar cada uno de los autos, tanto de la clase A como de la clase B del Procar 4000. En este caso la clase A que se pone en marcha entonces en instantes nada más. Ya fue acomodado el auto de Ferrón Sicale después de lo que ha sido el homenaje. Y ahí están justamente ya para lo que va a ser entonces esta competencia que se pone en marcha. Segundos afuera, se viene entonces el inicio de esta primera final de la clase A en esta todavía mañana, podemos decir, ya mediodía en el Roberto Mouras de la Plata. Ahí vemos el auto número 62 de Damián Covati. Ahora sí, señoras y señores, mueve, 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 mueve. Suenan seis cilindros, motores varilleros. En este año difícil que estamos atravesando, va apareciendo ya el auto de Mauricio Giovanetti. Lo va haciendo justamente. Aparece, aquí está el auto número 46, que le decíamos del Nico Biondo. Ya están ubicándose. Tremendo el parque automotor. Aparece la Coupe 2. Lo va haciendo Gastón Garmendia, el subcampeón de la categoría, el que representa Federación Entre Ríos. Con la mecánica de Emiliano Bertasso. Se va acomodando uno a uno. Estamos con la clase A, más de 320 HP de potencia. Con 3.07 de lo que es la multiplicación fija. Con la caja, sí, que no tiene la caja original. Que se diferencia de lo que es la clase B. Que después seguramente estaremos charlando. Aparece, guía. Van uno a uno los pilotos. Y como bien lo decías, hay presagio de gran espectáculo, Alejandro. Gran espectáculo. Pero el que se nos viene por delante, viene a ser la antesala de la definición. La primera de las dos finales que hoy nos entregarán un campeón. En el cierre de temporada del Procar 4000 aquí, en el Roberto Mouras de la Plata. Diego Chavo y Damián Covatti compartirán la primera fila. Luciano Treviani haciendo su debut en la categoría. Con Jorge Gargaleone estarán ocupando la segunda. Nicolás Biondo y Mauricio Giovanetti la tercera. Ferrón y Magini estarán compartiendo la cuarta. Alejandro Gobeto y Juan José Guía Hijo estarán largando en la quinta colocación. El Poleman, Lucas Granja, con el recargo. Estará partiendo en el puesto 11. En el puesto 12, Gastón Garmendia. La fila 7 para Facundo Barnech y Federico Larroque. Fila 8 para Emiliano Mussini y Ezequiel Gómez. Fila 9 para Claudio Rodríguez y Oscar Figueroa. Fila 10 para Iván Becchetti, que correrá como invitado junto a Ariel Ayala. Fila 11 para Roque Claps y Walter Viegas. Fila 12 para el Bati. Fabián Batilana, que haces ahí Bati, junto a Miguel Ismael. Los 24 protagonistas de esta competencia que se pone en marcha en instantes. Nada más. ¿Por qué? Porque el auto de seguridad transita la zona de la contrarrecta. Y cuando pase por aquí los tendremos ya para lo que va a ser velocidad plena. Y acción en esta primera final. Serán 12 vueltas de competencia en esta primera final. Cuando vemos el auto número 36 de Claudio Rodríguez. El que sigue pidiendo justicia por su hija. Que lamentablemente por esta inseguridad que sufrimos los argentinos. Perdió la vida ya hace un par de años. Y hablamos de Zaira Rodríguez. De una gran deportista que se nos fue muy joven. Cartista y que tenía un gran futuro dentro del automovilismo. Ahí están transitando ya por la zona de la principal. Ahí están llegando a lo que va a ser la zona de largada. Se nos viene la acción. Así es. En la primera línea, Damián Covati. Se va acomodando, señoras y señores. Lo va haciendo con Luciano Treviani. En la primera línea. Todo listo, todo preparado. Suena seis cilindros. Lo disfrutamos a través de Velo Sport. Ahí está el grandote de Olavarría Auto número 62. Haciendo su debut en la clase A del Procar. Todo preparado. La lucha roja que va a cambiar en cualquier momento. Y tendremos que decir. ¡Move, move, 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 move! Se queda. Se quedó Covati. Lamentablemente saca el auto. Sacó el auto Damián Covati. Se ha quedado justamente. Rápidamente lo sacó. Algún problema en transmisión. Lo hizo perder toda la chance. Porque se ha quedado el piloto de Olavarría. Y muy rápido el golpe de escena para lo que es esta final. Cuando... ¡Mirá! ¡Ay, Hermedia! ¡Pora fuera! ¡Tremendo Hermedia! El que se reza Procar va al subcampeón de la categoría. No lo puede creer Damián Covati. No lo puede creer la bronca que tiene. Tenía un autazo, pero a la punta. Señoras y señores, Nico Biondo es el líder en el arranque. ¡Uy, mirá qué desperramos! Se arma en el arranque. Un golpazo, ¿eh? Un golpazo. Y atención. Lleva Eguía. Eguía lleva la desperdada. Recibe un golpe tremendo. Allí está. Y me parece que esto amerita auto de seguridad. Así es. Hay que esperar entonces por la señalización. Esperaremos entonces el trabajo de los banderilleros. Cuando vemos a Lucas Granja. El líder del campeonato con 159 puntos. Y autor de la doble pole position. Que largaba en el puesto 11. Y ya está ubicado séptimo en la hilera oficial. Aguardamos a ver la señalización. De qué es lo que puede llegar a ocurrir. Cuando lo vemos también a la Roque peleando con Diego Chavo. Allí, mirá, Biondo adelante. Escapado. Trata de contener el ataque de Gargaglione. Se viene el primer giro. No aparece señalización. Está vía libre. Salió el auto, ¿eh? Salió el auto de Guía. Por eso la carrera tiene el cauce normal. Una lástima lo de Damián Covati. Que duró pocos metros. Tiene una tremenda amargura. El auto quedó. Mirá cómo está Guía, ¿eh? Va a boxes. El auto de Juan José Guía. En el arranque de esta carrera. Va mandando Biondo. Se le viene ahora. Cuando se va el auto 38. Que le corresponde justamente a Rodríguez. Una lástima. Mussini, Emiliano. Mussini. Al sector de boxes. Y aquí está otro golpe. Hay autos muy golpeados. Hablamos del auto de Oscarcito Figueroa. Por todo el lado del andado. Hay banderas amarillas elevadas, ¿eh? Es una bandera de falta de adherencia. La que estaba levantada. Atención porque es un lugar crítico. Hablamos de la curva del Molino. Viene Guillermo Camilo Ferrón. Delante justamente de Lucas Granja. Sacaron el pasto de Emiliano Mussini. Va rumbo otra vez a la pista. Pero va a perder mucho. Así es. Pierde mucho Mussini que está en la zona de boxes. Cuando adelante ahí está Ferrón peleando con Luciano Treviani. Y con el debutante que va con esta Coupé Chevy. Ahí haciendo su debut con el número 60. Ahí está ingresando Guía a la zona de boxes. Un golpe tremendo. Y mientras tanto Lucas Granja. Que llega como líder con 159 puntos. Necesita sumar fuerte para hacerse fuerte justamente en la segunda competencia. Bueno, ahí está. Mirá vos. Tremendo. Una lástima lo de lo que venía pasando cuando hay otro auto más. Mientras se le planta. Se le planta y se le complica. Ojímetro ahora. Ojímetro. Primero Nicobiondo. Se viene Jorge Gargac. Viene la segunda colocación. Se cumple ya la segunda vuelta de carrera. De 12. Garmendia. Cruzado. Peleando con Diego Chao. Delante. Van marchando de Guillermo Camilo Ferrón. Cuando aquí la lucha nos va transportando a lo que es la lucha de fuerza. Se viene Gargac Leone. Estamos en el circuito sin chicana. 4.262 metros de extensión. Manda por ahora. Por ahora. Nicobiondo auto número 46. Que viene haciendo el gasto de la carrera. Estaremos el de General Rodríguez. Con el Darío Pago. Y la mecánica de Sergio Sala. Manda Biondo. Manda Biondo que se viene acomodando. Mientras tanto también la pantallita. Que está por la mitad. Le mandamos el SOS a la gente de tiempos. Para ver si podemos tener mejor. Obviamente ahí está. Ahí se está acomodando. Gana Nicolás Biondo. Segundo. Jorge Gargalio. En el tercero. Mauricio Giovanetti. El cuarto se llama Alejandro Gobetto. Quinto. Luciano Treviani. Sexto Ferron. Séptimo Granja. El líder del campeonato. Octavo. Garmendia. Viene. Viene Garmendia. Viene Garmendia. Disculpa Alejandro Garmendia. Pasando auto. Lo ejecutó a Guillermo Camilo Ferron. Atrás venía el auto 5 de Diego Chao. Y ya va la cuenta. Manda Biondo Gargaglione. Y a Gargaglione se le está viniendo. Atención Mauricio Giovanetti. Y atención porque ahí está justamente. Luciano Treviani defendiéndose del ataque del subcampeón de Gastón Garmendia. Que no tiene triunfos a lo largo de la temporada. Que quiere ganar su primer carrera. Y atención adelante también. Porque lo decíamos. Biondo no está tranquilo. Se le viene Gargaglione. Y también se viene Giovanetti. Cuando sale nuevamente a pista Iván Becchetti. El mendocino que está debutando la categoría. Que está como piloto invitado. Como recién lo marcaba nuestro comentarista. Se cumple ya el giro número 3. De 10. De 12. Mientras la clasificación dice lo siguiente. El paso veloz. Gana Nicolás Biondo. 1'18 la diferencia con Jorge Gargaglione. El tercero Mauricio Giovanetti. A 1'74. A 6'90. El nuevo cuarto se llama Lucas Granja. Que va por más el líder del campeonato. Quinto Gobeto. Sexto Treviani. Séptimo Garmendia. Octavo Ferron. Noveno Chao. Puesto 10 para Federico Larroque. 11 Ezequiel Gómez. 12 Facundo Barnech. 13 Luis Magini. 14 El Bat y Fabián Bateleana. 15 Claudio Rodríguez. 16 Miguel Esmael. 17 Ariel Ayala. 18. 18 Iván Bechetti. 19 Walter Viegas. Puesto 20 para Emiliano Mucini. Que salió de la zona de boxeo. Cuando lo veíamos a Ariel Ayala. El de Pilar que pasaba por la... ¡Uy pa! Un cambio que no entró. Cuando venía retrasado. Ayer le veíamos a Iván Bechetti. Que es superado por el tridente rápido. Que propone la carrera que domina Nico Biondo. Que viene ganando con el auto número 46. Se lo habíamos dicho. El de Jens Rodríguez. Se le viene por momentos Jorgito Gargacleoni. Y aquí va la pelea entre Magini y Luisito Magini. Que está haciendo su aparición en un histórico. Luis Magini. El mendocino. Que está corriendo bajo la estructura de Juan José Tartara. Así es. Y ahí a marcha lenta. Un auto que se viene corriendo de la línea rápida. El de Bechetti. Como decíamos que viene perdiendo el giro. Y ahí está. El muy bien presentado Ford Falcon. Del piloto de Rodríguez de Nicolás Biondo. Debutante en esta temporada. El hombre que procede del TC bonaerense. Y está siendo líder de esta competencia. Con solamente cuatro vueltas. Lo marcaste. Lo de Lucas Granja es el más rápido en pista. Sí señor. El más rápido ahora. Para justamente marcar el récord de vuelta. Y estar justamente tratando de descontar. La diferencia que llevan los tres de adelante. Pelea por la primera colocación. 1-18 sigue siendo la diferencia entre el primero y segundo. Veíamos la Dodge blanca de Facundo Barneche. Cuando hay un auto que lamentablemente se va quedando a la parte externa. El Roberto Mouros de la Plata. Este es Garmendia. Peleando con Gobeto. El subcampeón que va con la voluminosa. La grandota Coupe Dodge. Que ha peleado campeonatos. Pero todavía no se le ha dado al de Federación. Entre Ríos. Uno de los pilotos que más kilómetros hace a lo largo de este campeonato. Ahora la lucha ya es reservada entre tres. 64 centésimas. La diferencia entre Biondo y Gargaglione. Giovannetti tercero está a 1'34. Equidistantes las diferencias que están teniendo del primero al tercero. Ya un poquito más lejos. A más de cuatro segundos está Lucas Granja en la cuarta colocación. Pero tiene que ser conservador. Son dos finales las que le restan para tratar de quedarse justamente con lo que puede ser el título. Luis Maggini a bordo de la Dodge que utilizaba el campeón Valerio Diamante. Así es. El decapice del señor Iván Bechetti. Retrasado pero tratando de cumplir el cometido. Ni siquiera hemos arribado para cerrar la primera mitad. Pero la carrera, ojo, porque Granja sigue y sigue avanzando. Cuando el auto que le corresponde a Ezequiel Gómez, el de Virrey del Pino Auto 58, aparecía en acción en Velo Sport. Se le viene la serie. Atención, está entre ellos en esta final. Granja cada vez más cerca. Récord de vuelta en la vuelta número 5. Vuelve a bajar su propio registro. 1'36", 122 para el piloto de Rafael Castillo. Hablamos de Lucas Granja que desde la cuarta colocación ya está a 2'22 justamente y comienza a integrarse a ese pelotón que pelea por la primera colocación. El quinto se llama Gastón Garmendia. Ya mucho más lejos. A 8 segundos de Granja. A 10 segundos de la punta. Sexto Gobeto. Séptimo Chao. No, no, no. Ahora Chao lo superó a Gobeto. Y va, 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 Diego. Va Diego, lo superó ahora a Gastón Garmendia. Ahí va la chiva número 5. De Diego Chao el de Villavoz con la mecánica del Toto Pereiro. Le gana la posición a la 2. Y aprovechó Guillermo Camilo Ferrón a sumarse con Gobeto, con Garmendia y el propio Chao. No le sobra nada a Gobeto que agarra el pianito cuando sale de la zona de la curva de 90, la curva de los Molinos, y viene conteniendo el ataque de Ferrón que desde la octava colocación quiere ser el nuevo séptimo. Adelante. Sigue girando rápido, muy rápido, Lucas Granja. Vamos a ver si tenemos ahí la zona de la pelea porque ya va a ser de 4. Son 4, son 4, son 4. Y en un ratito cuando cumpla la vuelta número 6 de carrera entramos para cerrar la primera parte. Este es Alejandro Gobeto. Buena presentación, lo hemos adelantado. No nos cansamos de reiterarlo. La mano de obra artesanal de nuestros mecánicos. Chao Garmendia. Chao el auto amarillo. Garmendia a la 2. Este es Alejandro Gobeto y el totalmente azul que corre. Hablamos Guillermo Camilo Ferroni. Va nuevo tercero, Lucas Granja. Lucas Granja le va ganando la posición. Atención. Veremos cuánto puede aguantar Mauricio Giovanetti. El puntero que va, el puntero que quiere. Cuando se van a encontrar con el auto del portugués Viegas. Que lo superan con suma facilidad. Tanto Gargaglione. Y aquí está Luisito Maggini. Decimos que se formaron las parejitas. Porque Nicolás Biondo contiene el ataque de Jorge Gargaglione. Lucha forche, brolet. Mientras tanto atrás, el nuevo tercero. Se llama Lucas Granja. Caballo que alcanza, quiere ganarse. Dice en el turf. Es el nuevo tercero. Ya su próximo objetivo. Lo tiene en la mira. Es Jorgito Gargaglione. Estamos en la segunda parte de la carrera. Ojo que si Biondo, Gargaglione comienzan a involucrarse. Quizás en retrasarlo. Se le va a volver a venir Mauricio Giovanetti. Porque le va a favorecer esta lucha. Y otra vez Giovanetti se va a rehacer en esta carrera. Donde hasta el momento también pueden venirse este lote. Cuando hablábamos justamente del hombre de la Doge. Hablábamos el de Luján. Aquí estaba el Fairland. Y aquí está Luisito Maggini. Retornando. Hacía muchos años que no lo veía Luis. Veíamos la Doge número 52 de Facundo Bernetsch. El piloto de Mercedes en la provincia de Buenos Aires. Mientras Facu Biondo, Nico Biondo, Jorge Gargaglione y Lucas Granja. Por el espectáculo. Así es. Se construye una pared. Jorge Gargaglione en la segunda colocación. Le permite hacer algunos metros de distancia. Se le va un poquito de trompa. En el ingreso de la principal al piloto de San Martín. A Jorgito Gargaglione. El tercero. Lucas Granja. Vuelve a ser más rápido. 1'38'353. 1'38'8'15 para Nicolás Biondo. 1'39'0'28 para Jorge Gargaglione. Se abre. Quiere salir de la succión Granja. Pero hasta ahora no puede. El que no pudo sostener el ritmo de marcha fue Mauricio Giovanetti. Alejandro. Cuando aquí lo teníamos. A Facundo Bernetsch con la Doge. Atrás de él. Al marcha el Fabi Batilana. Auto número 25. Hay un auto que va fallando. Atención. Hay un auto que no está sonando bien en el tercero de los pelotones. Mientras adelante se juntan los tres. Se fue. Se fue. Se fue. Hay toque o no. Biondo. 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 Mirá vos. Mirá vos cómo se le complica a Nico Biondo desde General Rodríguez. Tratando de salir. Una lástima. El auto. El combustible crudo. Y por eso. Ahí está tratando de ponerlo en marcha. Que no se detenga. Tratar de sacarlo. Y se le va una carrera cuando va Viegas al sector de boxe. Así es. Viegas al sector de boxe. Y adelante. Ahora la lucha es entre dos Chevrolet. Jorge Gargaglione que quiere ganar obviamente para mantener las chances de definir el campeonato. Cuando vemos también al auto de Facundo. Barnech es a Dodge completamente blanca. Y ahí está en la pared. Cambia, 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 cambia. Va ahora Lucas Granja con Jorjito Gargaglione. Por ahora Gargaglione le va a salir mejor perfilado Lucas Granja. La mecánica de Pereiro. Busca entonces a Mariano D'Acesio con Momotoristi Granja. Granja no lo dejó ni de respirar. Y ahora, ahora, la carrera la manda Lucas Granja a cuatro del final. Ganador de la pole position para las dos competencias. Pero debió largar desde el puesto número 11 por el sistema de penalización. Cuando, atención, que no se rinde. Gargaglione lo busca por afuera. Pero doble abierto. Y con buen margen para hacer un radio tranquilo Lucas Granja. El de Rafael Castillo que ahora ya es líder y comienza a escaparse adelante. Con este resultado es más líder que nunca del campeonato. Llega con buena ventaja a la definición. Ahí está. Vamos repasando la clasificación. Los que más avanzaron. Fabián Batilán a 13 lugares. Lucas Granja a 10 lugares. ¿Qué me van a hablar? ¿Quién es el que más perdió, estimado Alejandro? Cuando se va justamente al sector de boxes. El auto de Ezequiel Gómez. Ahí el que más perdió posiciones ha sido Luis Magini. Que ha caído 6 lugares con respecto a lo que era justamente su posición de partida. Chao y Garmendia mantienen un duelo aparte. Cuando se defiende Gobeto. También con una frenada realmente espectacular. Allí el auto número 25 también de Fabián Batilana. Que era el que bloqueaba en la pelea con Federico Larroque. Ahí están todos transitando ya la zona. Ahí va también Claudio Rodríguez. Transitando ya por la zona del cambio de mano. Mientras tanto adelante Lucas Granja. Empieza a establecer diferencias cuando cumplan vuelta número 9. 75% de la competencia cumplida. Aquí está Lucas Granja ya sólido andar. Recordemos que la vuelta anterior logró la superación. Y en un ratito le vamos a tener que decir la diferencia que marca el rumbo de esta final. Que vamos ya a la segunda parte. Se cumplen 9 vueltas. Y la diferencia se amplió muchísimo con respecto a Jorjito Gargaglioni. Ya le hizo casi un segundo. Así es. Eran 33 centésimas. Ahora ya la supera. Vuelta número 8 cumplida. Vamos a volver a reiniciar la conexión. Para poder tener justamente el clasificador. Ahí está. Lo estamos viendo en pantalla. Vuelta número 9. Otra vez le ganó Chao a Garmendia. Es un duelo aparte. Es un duelo aparte entre Diego Chao. Que va entonces con todo el trabajo del Toto Pereiró. Sobre el subcampeón de la categoría. Dos viejos conocidos que están luchando para meterse dentro del podio. Por ahora el Nico Biondo cayó al octavo lugar. Recordemos que venía ganando. Uy. Se va. Mirá vos. Hay un humo azul y no me gusta nada. En el auto de Garmendia. Se le complicó cuando va a superarlo. Salió lento Diego Chao. Y ahora es el nuevo. Cuando el nuevo cuarto es justamente Gastón Garmendia. El de Federación que viene con algo. Seguramente o está cayendo aceite arriba de los múltiples. Porque el auto va bien. El auto no pierde ritmo. Y seguramente tiene que ser alguna pérdida de fluido que cae sobre los escapes. Cuando vemos a Claudio Rodríguez que mantiene la lucha con Luisito Maggini. Allí. Ahí está. Pero mirá ya comienza a salir del hospital. Ya de adentro. Sí, sí, sí. No perdía ritmo. Le seguía dando. Y le va a seguir dando. Pero hasta que se rompa. Sí, sí. Entramos en la vuelta. Número 10. Señoras y señores. A dos del final. Viene ganando Lucas Granja. Luchador tenaz. Es Gastón Garmendia. Se cumplen 10 giros. Segundo Gargaglione. Tercero Giovanetti. Cuando Chao está cuarto. Es Garmendia. El de Federación. Quinto. Es Diego Chao que perdió en esta con respecto a Garmendia. La carrera poco a poco le queda de vida. Está a la medida de Lucas Granja. Dos veinticinco la diferencia con Jorge Gargaglione. El tercero Mauricio Giovanetti está a tres sesenta y tres. El cuarto se llama Gastón Garmendia. A trece segundos. A más de catorce. Está Diego Chao que visitó la tierra parcialmente en el ingreso de la zona de la principal. Sexto Ferron. Séptimo Gobeto. Octavo Biondo. Luego de lo que fue ese despiste. Noveno Federico Larroque. Puesto 10 para Fabián Batilana. Once Facundo Barnech. Doce Claudio Rodríguez. Trece Luis Magini. Catorce Miguel Ismael. Ya con una vuelta menos. Son trece los autos que están en el total de vueltas. Becchetti otra vez complicado. Iván Becchetti. El mendocino. Con su propio equipo aquí. El auto de Jorge Gargaglione. Cuando se va terminando y hay auto de seguridad en esta carrera. Parecerá o no. Porque ahí hay marcación. Atención. Hay banderas amarillas. Que están marcando en el sector. Opuesto. Ahí está. El auto de seguridad. Y ahora que me contás. Y ahora que me contás. Cuando Gobeto estaba saliendo de trompo. Tendremos una. Una de vuelta final. O será esto ya una cuestión terminada. Es final abierto. Pronóstico reservado para esta competencia que estamos viviendo. Y atención con el ritmo de Garmendia. Que no cayó pero para nada cuando se queda Barnech. Se queda Facundo Barnech. Finalmente el auto número 52 fuera de competencia. Decíamos. No pierde ritmo el auto de Gastón Garmendia. Aparecía ese humo azul. Que podía marcar algún inconveniente en el motor. Pero hasta el momento. A solamente una vuelta del final. Esto es cosa juzgada José Luis. Así es. Le queda entonces. Resolver. Entramos en la parte final. Lucas Granja. Se va a quedar con esta primera final de este martes 8. Así es. Si cruza de esta manera la línea de sentencia. Cuando pasen nuevamente por la zona de la principal. El líder del campeonato. Se quedará entonces con el triunfo. Llegó con 153 puntos. La doble por el posillo. Se quedó biondo. Mirá biondo. Qué lástima. A nada del final. Qué lástima. Y también ahí está el auto de Mussini. Qué lástima. Claro. Mussini venía complicado. Había pasado por boxes. Bueno. Han tenido mala fortuna. Ojalá que le cambie la taba para la segunda de las finales. Mirá los números del campeonato. Un Granja que con esto hace un gran negocio. Ya la carrera está juzgada. Está sellada. Solamente falta la firma. 40 puntos se estaría llevando. Con lo que tendría un total de 199 puntos para ser más líder que nunca del campeonato. Atención con esta situación. Ya vamos a estar dando a conocer los números finales. Pero el auto de seguridad, la camioneta insignia. Debe venir rezando Garmendia. Sí, viene rezando porque se le ve el humo ya en esa parte. Es como que el motor viene diciendo, bueno, basta. Pero queda menos de media vuelta. Para ver la bandera cuadros habrá que reemplazar la planta motriz seguramente para la próxima competencia. O revisar a ver qué es lo que está pasando. Pero lo cierto es que esta cuarta colocación también le permite sumar puntos importantes. Llegó con 136 a esta competencia. Y ahora con esta cuarta colocación está logrando 25. Lo que le da un total de 171. Hay todavía 40 en juego. Quienes tienen posibilidades obviamente porque habría 28 de diferencia con respecto a Granja. El saludo también a José Luis Bibilón y Prendido a Velo Sport en esta carrera que está ganando Lucas Granja. Que se la termina con auto de seguridad. Producto de varios despistes. Y bueno, y el resto tendrá que trabajar y mucho para resolver los inconvenientes. Algunos y uno pretende que sean salvables. Otro como recién trabajo mayor para Gastón Garmendia. Mirá en la humareda. La humareda que está, hay un exceso de fumaza en la Coupe Doge. Va a llegar con lo justo en esta primera final. Recordemos que a continuación tendremos ya la pausa, palabra de protagonistas. Y se vendrá la clase B del Procar. Así es, vuelta número 12 que se va a cumplir. La bandera a cuadros que se prepara. Cruzará el auto de seguridad seguramente por allí. Ahí está, mirá. Pasando ya, se viene la bandera a cuadros. Vuelta número 12. Se termina la competencia. Así es. Será victoria de Lucas Granja. Una más. La tercera en el campeonato desde su aparición. El de Rafael Castillo. Más líder que nunca quiere quedarse con el campeonato. Ahí está. Se largó entonces la cuadriculada que flamea en el movimiento alternativo rectilíneo circular. Ya está juzgado, ha ganado Lucas Granja esta primera final. En un ratito estamos repasando cómo quedó el guarismo final de este Procar. La clase A se ha terminado. Ha ganado el puntero del campeonato. Ganó Lucas Granja finalmente. Y con esto más puntero que nunca del campeonato. Segundo, Mauricio Giovanetti. Y tercero fue finalmente Gastón Garmendia. Cuarto, Diego Chao. Ahí está el clasificador. Lucas Granja, Mauricio Giovanetti. Gastón Garmendia. Diego Chao en la cuarta colocación. Ferrón, quinto. Sexto, Alejandro Gobeto. Séptimo, Federico Larroque. Octavo, Fabián Batilana. Nueveno, Claudio Rodríguez. Puesto 10 para Luis Magini. Más atrás, Gargaglione y Miguel Ismael. Nicolás Biondo, Facundo Barnech. Y ya más atrás terminaron Emiliano Mussini. Ya con vueltas menos, al igual que Ezequiel Gómez. Iván Bechetti, Walter Viegas. Luciano Treviani, Ariel Ayala. Oscar Figueroa y Juan José Eguía. Sin vueltas, Damián Covati que retiró el auto. Ya en los primeros metros de competencia. Y Roque Claps que tampoco registró giros. Recordemos que Damián Covati largaba primero. Sí, duró muy pocos metros. Un saludo al querido Luciano Kinder que está en Bahía Blanca. Sí, que el próximo fin de semana tiene un tremendo desafío. El coronación del turismo nacional. La panorámica, el 1. Arriba del techo, el 57 en los laterales. Número que le corresponde a Lucas Granja. Allí está la señas. Me hace acordar a los señaleros de los ferrocarriles. Cristian Mianco. Sí, el hombre todoterreno. Ahí llega ya Mauricio Giovanetti. Falta arribar. Ya pasa Diego Chao. Se terminó una carrera que para muchos agridulce. Para otros consolidación como es el caso de Granja. Así es, con un auto que tiene el 1. No, obviamente, porque es el auto que corría Emanuel Pérez Bravo. El querido Tiki que este año corrió muy poco dentro del 4000 argentino. Que le ha cedido el auto justamente al equipo de Pedrilo. Para que lo pueda utilizar Lucas Granja. Que viene haciendo una parte final de este campeonato tremenda. Desde su reducción ha logrado 3 triunfos. Y algunos podios que le permiten ser ahora líder del campeonato. José Luis con 199 puntos. 3 victorias. Diego Chao cae a la tercera colocación. Porque el nuevo segundo es Gastón Garmendia. Que llegó con lo último. En la tercera colocación sumó 30 unidades. Y llega entonces a las 166. Hay 33 de diferencia cuando hay 40 en juego. Así que tiene para jugar. Tiene para jugar Lucas Granja en la próxima final. Para adjudicarse el campeonato entonces de la clase edad del Procar 4000. Tercero Diego Chao con 162 puntos y medio. Y queda cuarto entonces Jorge Gargaleone. Después de haber perdido la oportunidad de podio. En la última parte de la competencia. En las últimas vueltas. Cuando dijiste los números de Lucas Granja. Miguelito Velasco Papín se puso muy contento. El piloto de B&B. Porque realmente Lucas representa a Papín Velasco. Piloto también. También bueno de varias categorías. Sí señor. Y este Lucas Granja que viene. En este tipo de categorías. Ganar campeonatos en cuanto a categoría Corrió. Le queda una deuda pendiente. Que es con el TC Mouras. Pero ha sido campeón del TC Regional GTA. Ha sido campeón del Turismo 4000 Argentino. Ha sido campeón del TC Pista Mouras. Y ahora viene para ganar este campeonato de la clase A del Procar 4000. Dale Cristian. Muy bien. Estamos con quien terminó tercero. Llegó con lo justo. Terminó cuarto en pista. Pero lo recargaron a Gargaleone. Y finalmente termina en el último escalón del podio. Estamos hablando de Gastón Garmendia. Gastón. Recién me decías. Intenté llegar cuarto para no recargar de cara a la segunda carrera. Pero bueno. Finalmente fuiste tercero. Sí. Una lástima. Una lástima. Porque hicimos toda una carrera pensando en largar. Uno hace una estrategia para el campeonato también. Y creo que está mal escrito el reglamento de panelizaciones. Creo que tendría que ser como se llega en pista. Porque si no es imposible saber una estrategia de carrera. Con este sistema de recargar por puesto. Se hace muy difícil. Y uno pensando arriba del auto. La verdad que lo que hicimos toda la carrera no sirve de nada. Porque ahora nos toca largar muy de atrás. Y bueno. Nos quita. Si bien teníamos poquitas chances para el campeonato. Pero por ahí teníamos para el subcampeonato. Y esto nos quita prácticamente las chances. El motor aguantó con lo justo. Ahora hay que laburar de cara a la segunda carrera. Sí. La verdad que se rompió algo. No sé qué. Vienen todavía los relojes. Pero realmente humedan mucho. Y bueno. Seguramente Emiliano va a trabajar para la segunda final. Felicitaciones. Bueno. Muchas gracias. Y déjame agradecerle a toda la gente que hace. A Jorgito Alifraco. Trabajó un montón. A Parraca. A Fernando. A mi viejo. Y bueno. A mi familia. A mi señora. A mi hija. A mi madre. Y a mi tía. Que seguramente están mirando. Bueno. Ahí pasaba Jorge Gastón Garmendia. Tras el recargo a Jorge Gargaglione. Finalmente terminó tercero. Estamos con el segundo. Bueno. Mauricio. Felicitaciones. Gran trabajo. Sí. Gran trabajo. Ayer estábamos un poquito complicados. Lo estamos revirtiendo. Vamos a ver si para la segunda final hacemos unos cambios para que vaya un poquito mejor. Bueno. Fuiste el mejor de la Master. También ganamos la Master. Pero bueno. A mi me gusta darle pelea a los chicos. Así que voy a tratar de seguir dando pelea. La magia está intacta Mauricio. No. No. Magia nunca tuve. Pero sí mucho esfuerzo. Y un agradecimiento grande a todos los chicos que viven. Que tuvo un accidente. La señora Teté. Que son unos genios. Y bueno. Este podio es para ella. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Permitime mandar un saludo a mi vieja que se debe estar mirando. Y si no me va a matar. Así que un beso vieja. Los saludos para la mamá de Mauricio. Y vamos con el ganador. Te digo que hay que empezar a hacer los números. Casi campeón. Podríamos decir. Bueno Lucas. Hiciste un carrerón. Largaste en el puesto 11 y ganaste la carrera. Felicitaciones. Una más. De manera consecutiva. Bueno Cristian. Muchísimas gracias. La verdad que muy contento. Ya ayer mostramos que el auto tenía un gran potencial. Todo mérito de todo el equipo de Toto Pereiró. De los sponsors. De la familia. De toda la gente que nos da una mano para poder estar acá. La verdad que como digo siempre. Fue un año muy duro para todos. Y la verdad que bueno. Uno está muy contento de poder ponerse el buzo. Y estar compitiendo. En una categoría tan linda como es el Procar. Así que nada. Quiero agradecerle a la categoría. A los sponsors. Al equipo. A mi familia. Mandar un saludo muy grande. A mi novia que hace el cumpleaños. Esta carrera para ella. Y bueno. Especialmente a Mariano Donamari. Que este año la verdad que. Se nos fue. Y bueno. Esta carrera. Y todo este gran año. Es para él. Yo sé que el loco siempre nos seguía. Y nos acompañaba. Así que esta victoria es para él. Para toda su familia. Y nada. Ahora queda poquito. Por suerte sumamos buenos puntos. Y nada. Ahora queda un poquito. Esperar la segunda final. Pero creo que tenemos. Un gran paso hacia el campeonato. Lucas. Disfrutar de la victoria. Y la seguimos en un rato. Cuando se defina. Ya el campeonato de la clase A. Vale. Muchas gracias. Bueno. Agradecerle nuevamente a los sponsors. A toda mi familia que me sigue. A mi viejo. A mi hermano. Que me pedió un venido este fin de semana. Nuevamente. Un saludo a mi novia. A mi mamá. A mi sobrina. A mi cuñada. A mi suegra. A todos. Agradecerle. Porque siempre. Fueron las familias que me apoyaron cuando. Cuando empezó la cuarentena. Estaba muy complicado. Así que nada. Agradecerles a todos los sponsors. Al equipo. Y bueno. Ojalá que tengan una buena segunda final. Ahí pasaba. Lucas Granja. El ganador. de esta nueva final de la clase A del Procar 4000. Te diría. Casi campeón. Hay que hacer los números. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.